Soy Fermín García, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Tijuana. Soy una persona de paz, que cree en el amor y en el respeto, porque son la base para que las cosas buenas sucedan. Quiero ser alcalde de Tijuana, porque quiero servir a mi ciudad, a mi gente, para consolidar un gobierno en el que puedas confiar, y sobre todo, un gobierno que sí sirva. Vota por Movimiento Ciudadano. Confía, porque de este lado sí sabemos servir. Fermín García, Tijuana. Movimiento Ciudadano.